Paride en una entrevista que se le hizo en el programa de Pablo Makini y Cristian Jiménez en la 89.3 de RCC Media, esa emisora hasta hace poco era propiedad de Luis García, finalmente la venden y la compra el grupo RCC Media. Cuando se le pregunta por el tema de Guillermo Moreno, haciéndole acción a que es muy difícil que el presidente Luis Abinader se comprometa con una figura del peso, el bagaje político de Guillermo Moreno para luego venirle con un gambalache y decir que la candidata seguirá siendo Farideh Raful, a lo que ella reacciona entre risas y usa una expresión ahí que yo ni siquiera me voy a dignar en utilizar o repetir. En síntesis, ella se burló de Guillermo Moreno. Lo que Farideh Raful no sabe es que con esto ella simplemente acaba de reconfirmar al propio presidente Luis Abinader. Es decir, ha justificado ante la opinión pública la razón por la cual el presidente no confía en ella, porque ese es abrupto, ese es abrupto que hace ella, lo que refleja es una falta de manejo psicoemocional. Y aquí yo no quiero venirme a pintar ahora como señor autocontrol, no. Ahora, es de Farideh que estamos hablando, no es de usted o de mí, es de Farideh. O sea, la manera tan infantil en que ella reacciona, porque no es que ella no reaccione, no es que ella no dispare, no. Se ríe, dice una pendejada ahí, hay que decirlo. ¿Qué fue lo que dijo? Ni me acuerdo ya. O sea, fue una respuesta tan falta de estructura que se revela a una persona que en situaciones en donde se puede ver acorralada, y ella actualmente está acorralada, está enfrentando al presidente Luis Abinader en su voluntad que quiere que no sea ella. Yo le voy a dar el beneficio de la duda. Y voy a pensar que Farideh Rafut tiene la capacidad de salirse de abajo de la patada. Pero esa reacción de ella ahí, lo que pone de manifiesto es que estamos ante una persona que no tiene la estructura mental adecuada para manejarse en una situación delicada y apremiante. Le da la razón al presidente Luis Abinader en su pretensión de quitarla y que no sigue haciendo ella la candidata senadora. ¿Y qué prefiere a Guillermo Moreno? Que por cierto, a este segundo, a este segundo, Guillermo Moreno, ojo con esto, no le ha dicho sí al presidente. A este segundo, reitero, Guillermo Moreno no le ha dicho sí al presidente. Vayan a la casa de Guillermo Moreno a preguntarlo y le van a decir, sí, se ha hablado, pero no hay nada seguro todavía. Ahora, Farideh Rafut, que incluso si aterrizara un poco más, pudiese aprovechar eso a su favor, lo que hace es burlarse de Guillermo Moreno, que no lo estoy defendiendo, no es santo de mi devoción, pero a todas luces está, a su vez, burlándose del propio Luis Abinader. Porque la voluntad del presidente es que sea Guillermo Moreno u otro en su lugar, más no Farideh. ¿De quién se burla? En verdad, de Guillermo Moreno no, se está burlando de Luis Abinader. Y miren, ya en el PRM hay mucha gente que está especulando lo que nunca se debió decir sobre ese desdén, ese rechazo mutuo de Farideh Abinader a Abinader Farideh. Y se han dicho cosas que yo no me voy a dignar a repetir. Pero aún metido en la cola, hasta a la propia primera dama, Raquel Arbaje. Si usted es dirigente del PRM, de nivel medio hacia arriba, ya usted sabrá por dónde yo voy. Pero lo dejo ahí. Farideh Rafut no fue lo más idóneo que ella se burlase así de Guillermo Moreno. Simplemente porque revela o da señales de ser una persona que no tiene un manejo ecuánime de sí misma. Y esto, a su vez, opera en su contra. Porque hace que incluso gente que tenía la duda diga, no, pero mira qué lo ha quedado con la muchacha. Ah, pero ya yo veo, ya yo sé por qué es que el presidente nos quiere saber de ella. Por ahí va la cosa, señores. Ella quiso burlarse de Guillermito Moreno, quiso burlarse de Luis Abinader, pero en esta vuelta, con ese sabrupto, convalidando ese perfil de persona no muy confiable, porque no es muy estable, lo que hizo fue poner su cabeza en la bandeja que sostiene su verdugo. En este caso, el presidente Luis Abinader. Mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré porque vivía de un amigo mío que me dijo que se sacó 50 mil pesos, que agarró tres números y le dieron 50 mil pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí yo empecé a jugarlo también. En la banca jugué, me paré a jugarlo. Lo chequeé a las dos a ver si yo me había sacado los 25 millones. Entonces, ahí veis que no me saca los 25 millones, lo voy a ir para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao. Entonces, yo le dije a él que yo tenía un boleto. Cuando llegué a mi casa, ese era. Cuando vi que era yo, me puse muy feliz porque me había sacado un millón con lotedón y llamé a mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es, con el millón de la garra 4, ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene y que juegue en la garra 4, que es algo confiable, que es algo de verdad, que con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones y un millón también los sábados gratis, como yo me lo saqué también. Yo me gané un millón gratis con lotedón. Estoy muy contento. Una tragedia dentro de la tragedia. Inmediatamente se desploma la pared que le cae encima, arriba, a múltiples vehículos saldándose con, al menos oficialmente, nueve personas que abandonan este plano de una forma tan trágica. Vemos hilera de transeúntes, gente que aparca su carro, y va hasta la zona de la desgracia. Y lo que hace es atinar, a sacar su bendito smartphone, celular inteligente, y comenzar a grabar. Pero abajo, amén de las nueve personas que languidecen, hay otras decenas de personas heridas que tienen la expectativa de ser socorridas por los testigos, los curiosos, pero pasan los segundos y los minutos y no es hasta el punto en el cual llegan las unidades de socorro cuando ellos comienzan a experimentar un ligero alivio. Porque todo ese tiempo, todo aquel que tenía su celular en mano, no se dignó en bajar, qué sé yo, y ayudar. Esa es la tragedia dentro de la tragedia. En eso nos estamos convirtiendo. Y es preocupante. Porque para llegar a ese nivel de insensibilidad y apatía, sin dudas tenemos que perder rasgos humanos fundamentales, rasgos humanos esenciales. ¿Y por qué lo digo? Bueno, lo digo porque en su libro Teoría de los Sentimientos Morales, publicado en 1750 y tanto, Adam Smith, el padre de la economía clásica, describe precisamente la facultad de la empatía como esa capacidad que tiene el ser humano, no tanto de sentir in situ como el otro, sino más bien de utilizar la imaginación para desarrollar un sentido del sufrimiento del otro. Que aunque no se equipara en un mismo nivel con el de aquella persona que lo siente en sí, sí le ayuda a quien usa su imaginación para tratar de comprender eso, sí le ayuda a desarrollar un nivel de discernimiento sobre tal pena que le permite entrar en sintonía con ese otro. La imaginación, que es una cualidad muy humana, que él describe como parte esencial de ese proceso, es una variable o es una función que nos distingue como especie. Ahora, si hablamos de empatía y si hablamos de imaginación y perdemos entonces la capacidad de la empatía, es porque no hemos acudido a la imaginación para tratar de asimilar el sufrimiento del otro. Entiéndase que hemos perdido o hemos embotado una facultad básica de nuestra especie, la imaginación. Eso dice Adam Smith en ese libro. El ser espectador reprime o más bien suprime la imaginación, porque ya tiene el aparatito que le brinda la imagen, no tiene que imaginar. Pero esa imagen que llega, como él lo está imaginando, no está desarrollando ese sentido de la empatía por la desgracia del otro. Por eso digo que es preocupante. Ese tipo de ejercicio, ese tipo de costumbre que estamos heredando ahora, de querer grabarlo todo. Y después, si acaso nos dé la bendita gana de venir a sentir preocupación por el prójimo. Eso no es de humanos. Es por eso que digo que para llegar a ese punto necesitamos perder parte de nuestra humanidad. La tragedia dentro de la tragedia. Yo no sé, a lo mejor yo mismo me veo ahí y hago precisamente lo que estoy criticando. Hemos perdido, señores, una parte esencial de nuestra humanidad. O muchos la han perdido. O sea, pero usted se imagina, o sea, usted ahí abajo requiriendo de ayuda. No puede, no puede valerse por sí mismo y ver decenas de personas con celulares. Hay gente que ya no está ahí, que murió. Pero el que se quedó vivo, herido, viendo ese espectáculo, con toda seguridad, habrá deseado correr el mismo destino del que ya no está. Para al menos en medio de la convalescencia, no sentir la peor de las ajenas vergüenzas. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1,000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos.